¡Hey! ¡Hello! Nuevo video. El día de hoy les vamos a grabar una dinámica que constantemente me han estado poniendo en los comentarios de los videos cuando les llego a preguntar de qué quisieran que les grabara para el siguiente video y cositas así. La dinámica es lo que ya han visto en otros videos porque yo sé que los han visto porque es un video común. La verdad es un video común. Vamos a ir a los lugares que tengan servicio en su auto y vamos a pedir lo que pidió una persona anterior a nosotros. O sea, la persona de enfrente, pero no nos lo vamos a comer nosotros. Se lo vamos a dar a las próximas personas que veamos en algún semáforo, trabajando en la calle o cositas así a quien veamos en la calle que probablemente lo necesiten o pues sí, para que se lo coman ellos pues. Mi acompañante del día de hoy es una adivinanza. Va a ser adivinanza para ustedes. Es youtuber, tiene la cabeza un poco grande y me da para mis chicles. Adivinen quién es. Tienen cinco segundos para adivinar. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Tarán! Tu patrón. Kevin, tu patrón. ¿Qué ñaos, tu patrón, amigo? Y soporta. Y la que se fluma. Bueno, el Kevin insertamos canción aquí de la Kareli Ruiz cuando entra al escenario. Ya no, porque ya tiene cuadrada Ya no, ya no Ya no ocupa hacer esos shows Bueno, el primer lugar Al que vamos a llegar van a ser A unos pollos que están aquí cerca de mi casa Que tienen servicio en su auto Que son del papá de mi comadre Brianda, esposa de mi compadre Gail, hermano mayor del Kevin, hijo de Doña Vero y de Don Baldo Es el primer lugar que vamos a llegar Es Kareli Ruiz y Toretto al mismo tiempo Aquí están En Bakurimi y ya vimos A unas personas que están aquí adelantito en un semáforo Trabajando, entonces este va a ser el primero ¡Ay! Aquí es el papá de la brianda ¿No se acuerdan que pidió la persona anterior? ¿Eh? ¿Que te digan que un pollo ni siquiera? Pues sí, dice el Kevin y que te vayan diciendo Que 15 pollos Bueno, mira Dame dos pollos enteros ¿Papas? Sí Con papas ¿Con las que ella lleva? Aparte no borre No, con las que ella lleva, por favor Ok Aquí traemos los dos pollos Porque la muchacha no supo decirme Que habían pedido las personas anteriores Entonces le dije, pues dame dos pollos Pero no estaba entrando, pues Iba entrando de turno No, pero como que no entendió Dijo, pero yo no te atendí ahorita Dijo Pues es que el primer intento fue fallido Sí, el primer La verdad Empezamos mal Empezamos mal ya El Kevin dice que ya quiere que me retire de carrera de YouTube ¿Por qué no? No, pues no fue tu culpa Aquí miramos unas personas Andaba el Pepo El que baila el Pepo Pepo baila Y no sé qué tanto sigue que le gustan los niños No te lo había dicho Andaba el Pepo ahí bailando A mí tampoco Pero es que saben qué Es un día muy nublado Está nubladísimo Y anda muchísima gente en la calle Trabajando es lo que le digo a Kevin Yo ya tengo rato que andaba en la calle Porque andaba haciendo unas vueltas de mi negocio Entonces le dije a Kevin ¿Sabes qué? Ahora vamos a grabar este video Y así le dije Porque anda mucha gente en la calle Y le dije Sirve que les damos lo que vamos comprando Y así Aquí llegamos al primer semáforo Que les diga ¿Te gusta el pollo? No, no me gusta el pollo Que me van diciendo Como pura langosta No, no tengo hambre ¿Qué te digas? Ay, ahí está el Pepo Pero está bailando Es que me da vergüenza Dice el Kevin ¿Qué les vas a decir? Que si ya comieran Dile Un hermoso ¿Ya comiste? Así como tú le decías a la gente Cuando me ven TikTok Pues Cuando el Kevin decía Tap Tap Chicos en el TikTok Pues le daban Le mandaban una recencia Gracias hermosa Gracias hermosa Si decías Si decías Pues malamente Tenías que agradecerle A tus seguidores Como le decía Gracias Thank you Ay, por Dios Ahí viene Pepo Miren Oye, pero Pero Pepo No creo que tenga hambre No, no va a venir Hasta acá No llegan hasta acá A ver Voy a poner el teléfono aquí Porque no tenemos tripiando Es el teléfono también Para la niña Si le gusta el Pepo Sí, pues se escuchó Puro audio ¿Por qué? Pues no se miraba el vato Ah, es que tiene Pues no hablo el Pepo Nunca No me contestó Por la de esa madre Pues Por la botarga Bueno, entregamos el primer pollo El segundo pollo Se lo daremos en el siguiente En el siguiente semáforo En el siguiente semáforo ¿Qué creen? La cagué No les compré de tomar Van a decir Pinche vieja Ni hiciste las cosas bien No les dejé de tomar No parece Muy agradecidos Todavía me dijeron Adiós, gracias Nada más así con señas Porque el Pepo traía Como que la Botarga La botarga Esa grandota Y no se le escuchaba la voz Nada más me hacía Le dije ¿Ya comiste? Ah, te dijo que sí Ah, no, no Me dijo que no, mentiras Me dijo Me hizo así Y luego le dije ¿Les gusta el pollo? Sí Algo así Y ya Y pero nunca Nunca le escuché su voz Pues era Pepo y Mimo ¿Era qué? Pepo y Mimo ¿Los mismos no hablan? No, los mismos no hablan Bueno, vamos a buscar A las siguientes personas Para darle el otro pollo Que nos queda Porque ellos nada más Eran cuatro personas Y un pollo entero Un mimo Un mimo es cuando se pintan Y se visten así Es un payaso pues Es un payaso Un payaso que se viste de mimo Pero un mimo es cuando se pintan La cara de blanco Sí Y andan de pantalón negro Sí, rayas Y playera rayada Ajá Eso es un mimo Sí Y él era Pepo y Mimo De dónde vendrán el mimo Ahí van a salir los expertos Que sé De dónde vienen los mimos ¿Quién los inventó? Dice el Kevin Son preguntas de un De un adolescente atrapado No, pues que Entre las dudas Allá viene el mini Kevin También La gente Todo sabe Sí Vamos a buscar A las siguientes personas Ya entregué el otro pollito Allá va el señor Muy feliz Con su pollito No se lo esperaba No se lo esperaba Se quedó así como que Y dijo Ay, muchas gracias Bendiciones Vete por aquí Para llegar ahí Por aquí Por favor Vamos a llegar Queda de pasada aquí Con drive-thru Con drive-thru Está el Kentucky Está La Marqué Está el Burger King El Burger King Está el Burger King ¿Dónde hay un Carl Jr. aquí? ¿Hasta la isla, verdad? Ahí está el Carl Jr. Ahí está el Starbucks El Starbucks Ajá El Café Nio El Café Nio Están pegados Sí, a esos Ah, vamos a ir para allá Bueno Hay que ir al Kentucky primero Porque es comida Primero comida Y al último como que las chucherías Al Kentucky Coffee Chicken Que la neta A mí no me gusta el Kentucky para nada Nunca me ha gustado Nunca he sido fan A mis papás Les encanta Ah, el puré de papás Sí me gusta mucho Pero La verdad Hasta ahí Ah, aquí también Nunca había venido al Kentucky Así yo por servicio en su auto Ah, pues por ahí le voy a decir La cosa, ¿saben qué? Que aquí en este semáforo Te está marcando No le contestes Te está marcando una persona Ahorita le regresas la llamada Eh, la cosa aquí es que en este semáforo que está aquí A un lado del Kentucky hay muchísima gente Entonces O vamos y venimos Sí, ¿verdad? Vamos y venimos O de aquí vamos a la marca No, porque ni modo que alguna gente le regale Kentucky Y a otra gente un Algo de tomar O llevarse la suerte de cada quien Pues Veremos de suerte Que yo Si me regalan Kentucky en la calle Yo no me lo como Yo Kentucky Yo Kentucky nunca como No, con hambre no Prefiero comer tierra A mí no me gusta Kentucky Pero aquí vamos a pedir Es que se ve como Como crudito a veces Crudito Tienes mucho que no comes Kentucky El pan está bueno El pan, ajá El panecito también está rico El puré está bueno Pero mira Las que tira Lovers ¿Dónde está? Aira Las que Ay, todo se ve muy falso Nada está así Pero hay muchas personas A las que sí les gusta Nieve, era la nieve Vamos a pedir eso Y ahorita lo repartimos aquí Entre las personas que están En ese semáforo Que son muchas Este semáforo es el favorito Para trabajar de toda la gente Yo conozco una boutique Que tiene también Dreadtru ¿Qué boutique? Una boutique que yo conozco Y podemos ir Y ya lo que compre El de otro Que esté como así De mi medida Pero es para mí pues No, tú no juegas Valió madre Pero ves Esta persona de enfrente Tiene ya como 10 minutos pidiendo Me está dando miedo A ver que me voy a tener Unos 10 cubetas De esas que vienen aquí ¿De las qué? De las de los buquets Ya tienen un chorro Pidiendo Es que ese mes que me va a tener La neta La neta Yo te voy a decir algo Si el paquete que pide El amigo este Que está enfrente ¿Quién sabe qué está pidiendo? Trae pan Le voy a agarrar uno A las personas Les vas a quitar un pan Yo respeto Tienen derecho Que muerto de hambre Amor Que muerto de hambre Amor Eso no se hace Es un pan nomás Yo a ti en la casa Ya te hice comida No se hace así No me hice comida nada Porque no me da hambre a mí Porque ya me ibas a atacar Nomás Pero llegué Pero llegué Y te compré un sándwich Un Un baguette clásico Ay le avanzaste Y me emocioné Pensé que ya se había ido el carro Le voy a decir al amigo ahí O al hombre o a la mujer No sé qué va a hacer El que va a estar atendiendo Imagínate Fíjate Que le digo Oiga ¿Por qué tardó tanto? ¿Qué le pidió el de enfrente Que tardó tanto? Que me diga ¿Qué te importa? Que te valga vergüenza Que te diga ¿Qué quieres a la chingada Castroso? Que te diga Tengo duda A lo mejor no le han dicho Que avance pues Si es cierto A lo mejor el pollito Sigue crudo Por fin A ver Buenas Hola buenas tardes Bienvenido acá De César Tiene salud Con quien tengo el gusto ¿Con qué viniga? Buscaba paquete familiar Individual Viejo ¿Qué pidió el señor de enfrente? ¿Dónde? ¿Qué pidió el señor de enfrente Que duró tanto? Un paquete de 18 piezas ¿Un paquete de 18 piezas? Sí Ah pues dame un igualito Receta crujiente Sí Incluye dos purés Una ensalada familiar Y cuatro bisques Ok ¿Desea agregar algo más? Un bisque para ti Porque no se lo vas a quitar A la gente Un bisque para ti Ponle un pan aparte Un pancito más Un bisque Uno Tengo uno en 19 Y cuatro por sesenta y nueve ¿No da el mundo nomás? ¿Me va a costar Que sería todo? Sí 19 pesos Me va a costar el chico Muchas gracias Pero si pidió algo el amigo Pues sí Entonces sí duró ratito Por eso duró ratito La muchacha se te quedó viendo Bien raro de haber dicho Este naco Nunca ha venido a pedir al Kentucky Por eso pidió lo de enfrente Sácale el ticket Sácale el ticket Estamos como Estamos como cuando vamos a un lugar Y no sabemos Qué pedir Ah además el que pidió él Igualito Ay tupón Ay no lo pagué Tú no lo pagaste Ah sí lo pagaste Tú de tus Tú pagaste los 25 pesos Bueno aquí está Y yo creo que Pues nada más hay un señor De este lado Fíjate No mira sabes que Hay que dárselos de aquel lado Porque aquel lado Son muchos trabajadores Y aquí nada más anda uno Ahorita a él Le compramos otra cosa No Allá quedaron Allá van en chinga Con la cubeta Del Kentucky Porque en cuanto llegamos El chaval me dijo Karen Muéchate Muéchate Ya nos conocen Todos los días Paso por aquí No A mí no me conocen tanto Porque el otro día Me acerqué Y ya pues Yo casi siempre Les doy dinero así A ellos A los de aquí Porque son respetuosos Porque son buena onda Los de aquí Porque me ha tocado En otros semáforos Que los hombres Son muy respetuosos Y ellos no Entonces cuando me acerco Me dice Ey Ah ya me acordé Como me dijo Tú le pones al Marquito Es verdad Y yo no Ah del Vito Lías No le dije Me dijo Me mencionó A todos los dois Menos a ti pues Yo no Se les pasa El Kevin Ey amor El Burger King ¿Qué te pasó? Ahí está el Burger King Oh y aquí venimos A Burger King Pero Hay un carrerío Dice el Kevin Pensé que ya no vendíamos Para que veas Mira ¿Qué haremos? Hacemos filo Vamos al Starbucks Pero es que Primero comido Sí Primero comidita Ni modo Le vamos a marcar A la Carlita Voy a hacer como que El Kevin se bajó Del carro Y le voy a decir Uy aquí el Kevin Se está acabando Está diciendo tantas cosas Pero le dices Que estás grabando Y que le dijiste En el video Y que ya la critique A ver si me contesto Porque estaba con el niño Ocupada En el carro de enfrente Solo miro unas cabecitas Como de una niña Y una muchacha Presiento que pidieron Nada más una cajita feliz O algo así Pero ya encontré La persona a la que le voy a dar Si acaso es una cajita feliz Ya anda un niño aquí Y el que también Es fan del Kevin Ya se le acercó Y le preguntó De la broma Del Jaimico y eso A él se la vamos a dar En caso de que haya sido Eso lo que pidieron Quería para un taco Quería para un taco Y le dije yo Y si mejor te compro Una hamburguesa Y no lo miré muy convencido yo Yo tampoco Le dije ¿No te gustan las hamburguesas Entonces? Sí Y me dijo Pues sí Haber dicho Pues sí Castrosa Ya que qué El hijo de la chingada Ya me fue Fíjate Pues ni modo Me la como yo Entonces sí Y avanzamos por fin La bocina vieja La bocina vieja Cállate De nada Habla recio Ocupados Buenas tardes Bienvenidos ¿Cuánto me ha dado orden? Buenas tardes señorita Oiga disculpe ¿El carro enfrente ¿Qué le pidió? ¿El carro enfrente ¿Qué le pidió? ¿Ha cambiado juguete? Ha cambiado juguete ¿Qué? ¿El carro enfrente ¿Qué le pidió? Tres paquetes Ah Es una King Junior De hamburguesitas Te dije Ah que Ah pues dame lo mismo Ok Ya se la saben Ya se la saben André gracias De nada De tanto que hemos tardado El niño ya se desesperó Ya no había como acomodarse Ya se puso ahí mejor ¿Pero son una hamburguesa o no? Dos Pues si son dos Me voy a comer Creo como que son dos chiquitas No te vas a comer nada Mírale ahorita aquí se agarró una servilleta Porque ando bien moquiendo Tengo alergia Como siempre Y Nomás yo agarró una servilleta ¿Qué cómo iba acá sin servilleta A los chavalos de ahí del semador Y con que se iban a limpiar ellos Tú traes toallitas húmedas ahí en la pañalera Ellos no Ellos tienen muchos trapos Con los que limpian los vidrios Pero él nomás es un niño Mira Ahí está Mira Está esperando para que no Para que no vaya a dar su hamburguesa Ahí está haciéndole Solo se le echó a las dos ¿Eh? Solo se le echó a las dos Dania está muy molesta Ya vean Ya se bajó hasta abajo De lo molesta que viene Mira, 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 mira Échensela a la bolsa Échensela a la bolsa La licenciada problema Va a estar con nosotros Un ratito aquí adelante Porque ya trae su Cuerpecito cansado Ahí en la En la sillita Pero aquí anda ya De metichón ¿Ya hizo un show? Ya Ya hizo un showcito ella ¿Todo es tu show ya? ¿Qué? Ya vieron la lágrima Me imagino Aquí traemos la hamburguesa Y eso Y ya ven que les dije Que el niño como que no estaba convencido O sea, lo que quería él Era dinero pues Y ya cuando nos iban a dar la hamburguesa Se quitó de ahí Se fue O sea, no quería la hamburguesa Se escondió, ¿verdad? Pues no la quería Quería dinero Pues ni modo La dinámica de hoy No era dar dinero Era dar comida Entonces Vamos a ver A ver a quién Se la damos aquí adelante Y si no pues Se la damos a esta A esta personita La verdad La Ania se robó una papita Y a mí se me hace De muy mal gusto Esa educación Y la sacó ella La sacó de ahí De la cajita ¿Por qué se le antojó? Se le antojó Aquí vamos a llegar Al Starbucks O Starbucks No sé cómo decirle al Kevin Que no ha entendido Muy bien la dinámica del juego ¿Quién? Tú ¿Por qué? Porque estás llegando A los lugares Y estás diciendo ¿Qué pidió la persona de enfrente? Dame lo mismo Y la persona te dice Qué es lo que pidieron Aquí la dinámica Se supone que es Que tú pides No le preguntas Qué es Y cuando llegas a la ventanilla Es una sorpresa Lo que Lo que te van a dar Pues Pues la misma Porque lo que haya pedido Lo estamos pidiendo ¿Sí me entiendes? Sí Como el señor de allá Del Kentucky Que pidió 18 piezas Pues hubiera sido una sorpresa Imagínate llegar a la caja Y que hubiera dicho Ah son 18 piezas de pollo Con 4 biscuits Con esto y esto Ah ok Está muy bien La dinámica es esa pues Y te estoy diciendo yo Para que luego en los comentarios No digan pues Que no entendiste Prefiero decirte Te robaste otra papa Te robaste otra papa Tienes siendo la misma Hija ¿Qué falta de receta Pero ahorita de aquí Tú pides ¿Eh? Sí, aquí yo voy a pedir De este Nada más que me da miedo Lo sé Yo sé que probablemente La Nahí Y yo tenemos Muchos suscriptores en común No sé si recuerden Que ella también Hizo este video Pues yo vi ese video Y me acuerdo Que cuando llegan Aquí al Starbucks Los dos dicen Ella y el Eduardo De que Ay que me da mucho miedo ¿Qué voy a hacer? Y les van dando un matcha Les tocó un matcha La persona de enfrente Me ha pedido un matcha Pues está malísimo Para algunas personas A mí me gusta Pero porque yo soy De esas personas Que se creen Únicas y diferentes Y especiales El matcha es el verde El matcha es el verdecito A mí sí me gusta ¿Está bueno o no? Aquí no me gusta ni ¿Qué le gritas a tu papá? ¿Qué pasó? Pero allá Para el botánico Está bueno Sí El del café Miros Sí está rico Pero el de aquí No está bueno Y me da miedo Que toque eso Porque ya vimos Hay tres personitas Aquí bailando así Entonces me da miedo Y que sea Un café caliente Que pide la señora Y si tiene finta La señora De que va a pedir Un café caliente Porque trae Office de secretaria Y lentes Y la señora secretaria Siempre pide un café caliente Pero a la hora En la hora de chambear Ay amor Yo me cansé Agárrame el teléfono ¿Qué onda? Límpio los mocos De la criatura Somos la familia Licenciados Mocos Ahorita Hablamos todos Enfermos los tres Bueno A ver aquí Buenas tardes Bienvenida Estaba Feliz Un día Con gusto Hola Buenas tardes Con Ana ¿Qué tiene para ti? ¿Me podrías dar Lo mismo que pidió La muchacha De enfrente Por favor? Ok A ver Espérate Ya sé que ya sabes Cuál es la dinámica Pero quiero saber Pidió una sola bebida No me digas que es ¿Pidió una sola bebida? No Pidieron dos Ah ok Bueno que sean tres Bebidas Gracias ¿Vienen grabando? Sí Ok ¿Por qué? ¿No quieres que te grabemos? No, no sé Y yo pregunto Pues porque pues ya es el Es dinámica así De pinches youtubers Pues dices tú Ajá Si me estás grabando Sí Es que veo que la cámara Está como que Para allá Para donde nadie Le importa No Si Sale Espectacular Espectacular No volteamos Para enfrente Para ver Que le habían dado Pero aquí está Aquí ya va a ser Una sorpresa A ver Ah Súper bien Súper Súper bien Esto está muy rico Esto está muy bueno Los strawberry refresher A la Ania Le encanta este Ah Mira Ay Creo que van a ser Tres iguales Pues sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Van a poner a chambeam Ay ¿Qué tiene ahorita? Miren Ahí están los muchachos Andan bailando Una bebidita Para que se refresquen Intentando bailar El tucanazo Miren Y son tres Exactamente Por eso le dije Que fueran tres bebidas Míralas Aquí es muy común Esto en los semáforos Que se ponen a bailar Muchachos En pareja Muy felices Con sus bebiditas ¿Dónde lo doy? Pues derecho Vamos a la Dairy Queen Algo así ¿Qué? Te molestaste Porque a ella Le encanta esa bebida ¿Qué creen que el Kevin Ya le iba a tomar? Ya le había agarrado La costumbre Bueno Aquí venimos ahora A la Dairy Queen Que es lo que nos queda Aquí a la derecha Aquí llegamos A Dairy Queen Todos los negocios Tienen varios carros Ahorita es que Es sábado Pues o sea La gente anda chuchulukeando La verdad Aquí yo sí voy a pedir algo Para mí Ya tengo antojo Estaría bien La verdad ¿Quieres algo tú? Yo iba a volver Al Starbucks Al Starbucks Las Nuggets Las Nuggets De este Pedro ¿Qué dijo? ¿Quieres la Coca, man? No, señora Ay, es que aquí traemos ¿Qué creen que aquí traemos Todavía el paquete De Burger King? Se me olvidó Dárselo a los muchachos De ahí que estaban bailando Pero como es un paquete chiquito Me dio vergüenza Como que darles Una sola hamburguesa Por eso yo se le quería Dar al niño El Burger King Pero pues huyó A lo mejor Le gusta puro Carl Jr. ¿Qué está haciendo ahí? Pues pidiendo dinero Bueno, pues es A ver a quién Se la damos ahorita Ojalá encontremos A un niño O algo así pronto Para que no se vaya a enfriar Para que se la coma calientita Y ahorita a la Nia Le vamos a tener que comprar algo Porque ya Ya se está poniendo loquita Y para pasarla a su lugar Porque no me gusta Traerla aquí adelante Pero Es una cosa ¡Ey! ¡Ey! Enfadosa Enfadosa Ay, no le digan Esas cositas Te toca actuar de nuevo Parece que el video Va a ser para tu canal Fíjate Ha salido más tú que yo Pero es que yo iba a manejar Pero tú agarraste el carro ¿Este carro? Sí, ahorita te voy a cambiar ¿Qué? ¿Dónde se pide aquí? No, ahí está la bocina ¡Uep! Basta, ¿cuál es tu orden? Ah, es que le tienes que hablar Dile ¿Cómo dice? ¿Cuál es tu orden? ¿Te puedo pedir lo mismo Que le puso el de enfrente? Deme lo mismo Que le pidió el carro de enfrente Eso dame ¿El de enfrente? Ey ¿No más? No más Lo que te haya pedido Eso Ok, bueno A ver, 140 Ok 40 40 ¿Tú quieres algo o no? Mejor el ratito Bueno, ok Está bien La criatura se fue de paso Y allá entregan atrás Yo pensé que había otra ventana Ya No, señora Ya es Vaya por las cosas Va a ser una sorpresa Ahora sí Se vino de paso Con razón El muchacho Se quedó con cara De qué pasó Pensé que se iba a entrar allá Dice ¿Qué es? Ay, esos me gustan mucho a mí Ahí es ¿Cómo se irá a poner aquí la gana? Si no encontramos a alguien aquí Lejecitos Nos lo comemos Vamos a hacer una pequeña trampita Así chiquita Si no encontramos a alguien aquí cerca Aquí en el primer semáforo Sí, en el primer semáforo Pero si no hay Pues nos lo quedamos Si no, pues si los damos Pues esta se va a poner como loquita Ya te voy a pasar a tu asiento a ti Ay, no Si hay alguien Ando un muchacho ahí Hay que darle la de chocolate Ten, ten La de chocolate para el niño Y para nosotros la de fresa Y que vaya diciendo No me gusta el chocolate Pregúntale que si la quiere ¿Qué onda, güey? ¿Qué? ¿Te gusta la nieve? Sí ¿Quieres una? Sí Esta ahí Está buena No, güey Que no te salude Que pasaste por el parque Al dueño de la hamburguesita El niño ese está trabajando Les está abriendo las puertas A la gente que va entrando A la Guadalajara ¿Dónde fue el niño? ¿Está bien seguro? Ya va el niño Espérate, te voy a dar un popote Ya solo nos falta Carl Jr. y Cafenio Aquí llegamos al Carl Jr. Ay, ya escucharon a la Ania Ya está enojada Ya está enojada porque ya la puse En su asiento Y ya vino mucho aquí Y dice el Kevin Que él ya está participando también Que él va a pedir una hamburguesa Que lo siente por mí Pero que él ya va a participar No, voy a esperar Para la noche Tenemos algo así Monchocito Entonces aquí vamos a llegar Al Carl Jr. Aquí adelante está un semáforo Ya mire que es una señora Con dos niños Entonces voy a pedir O sea, lo que sea En tres Tres cosas Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido Hola, corre con Ana Pichillo Ah, gracias La persona de enfrente Pidió varias cosas O solo una De enfrente Solamente tuve una hamburguesa Ok Esa hamburguesa que te pidió Me la das Tres veces porfa O sea, tres hamburguesas de esa Me pidió una superestancia ¿Tres superestas? Sí, por favor Señor Lindy ¿Vale está? En combo Porfa Con papas y su refresco Chicos ¿Ricos? Sí Ay, no sabe jugar Igual que tú No sabe ¿Mande? ¿Qué sabores son de ellas? Manzanita ¿Tres? Sí Pues a todos nos gusta la manzanita Nada más ¿Qué va, bro? No supo jugar ¡El nombre! ¿Cómo dice? Está completo y correr ¿Qué sabores? Así es ¿Serán cuatro? ¿Eso es un poco de 100%? ¿No será uno? Gracias ¡Mamía! Qué bárbaro, hermano Qué bárbaro Me tienes hasta el copete Entonces fue una superestad Fue una superestad Ya, pues sin duda No sabe jugar Ay, no ¿Cómo que los youtubers No han venido a destacar el junior A pedirles? No Pero ni modo Son cosas de influencers De youtubers Y cositas así Esa es la chaviza Pues Sí Tú ya no eres tan chavito ¿No? Que digamos No, ya somos papás Pero no dejo de ser chavo Ay Que la gente diga ¿Eh? Que la gente opine Ay, que tu hija dice que no Que ya no eres chavo Ya eres chavo ruto ¿Vale esta por una doble western bacon? ¿Qué? Tampoco vale tu hija Y lo que parí Lo que me dolió Ay, no Gracias Vengo con un miedo De que las personas que miré aquí Que conté que eran tres Ya no estén Aquí es el crucero Ay, ahí están Es una señora Miren con sus dos niños Hola, buenas tardes Estamos haciendo una dinámica Estamos haciendo el jueguito este De que pides lo que pide el carro de enfrente Ok Ok Pues dame lo que pidió el carro de enfrente Si te pidieron por ahí O O ¿Cómo aparece? Es que yo lo tomo en la orden Ah, le tomaste la orden Pero sea esto de adelante O el que guste Sí, a este ¿Cuántos? Una bebida nada más Nada más una Sí Bueno, de esa que pidió Dame tres La cara de alguien que cumplió Su objetivo de que la sacaran de la silla Un ratito Ay, no Sin querer Volteamos a ver la persona Lo que le dieron la persona de enfrente Ay, no Esto sí me da miedo Darlo Son cafés calientes No manches Nada más la gente esquizofrénica Toma café caliente A 28 grados Ay, mira No, señora Sí, casi que te doy un café a ti Ahí había un viejito Mira, sentado ¿Crees que se lo quiera tomar? ¿Crees que se le antoje un café? Ay, no Esto sí me da miedo Darlo, la neta Porque es caliente, pues Sí, porque es caliente A mí sí me dan un café caliente A viento con él Claro, a lo mejor el señor sí se lo toma Se lo doy Hay que preguntarle Sí, le vamos a preguntar Le voy a preguntar primero Oiga, si le antoje un café Pues es un viejito Los viejitos casi siempre toman café caliente Buenas 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 ¿Dónde usted toma café caliente? ¿Dónde? ¿Toma café caliente usted? Yo tomo café No, 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 pero no es la doctora porque tengo la alta presión ¿Y una alternación? Ah, bueno, no tomo la pastilla, mamá Sí, me tomo la pastilla ¿Y anda chambeando o qué? No, es que estoy aquí porque estoy enfermo y luego lo puedo tragar y la gente en el día para comprar comida Ay, dale un billetillo Ya fue el último y considero yo que esto fue intento fallido El último y el que valió madre fue este de los cafés Porque con este calorón La única que se quiere tomar este café es la ania Porque tiene rato que le hace así con el dedillo al café ¿Tú te vas a tomar uno y me voy a tomar otro? Yo no Yo no los voy a tirar estos cafés La boda porque si no me los tomo cuando hace frío Tú te vas a tomar ahorita con este calorón Ay, ¿y qué hacemos con ellos? Los dos y me dan un pinche coraje Hay que echar el hielo Se va a derretir el hielo por lo caliente Y no se va a derretir, al menos que le echemos una barra de hielo entera ¿A quién se le ocurre? Ah, dice el Karim que era maestra, a lo mejor era maestra Yo acababa de decir, voy a echar un cafecito Ya debe ser de esa persona que echar un café Con un pan Y no le quita el sueño, pues Y me duero O un pan con café Pues a ver qué pasa con los cafés estos Y todavía le dije, me das tres Me das tres, pido nomás uno Muy perra, me dice, pidió uno Y yo, pues dame tres Ah, pues ahí está tú Mira, ahí anda el Pepo bailando todavía Y ya venimos para la casa Pues el Pepo a lo mejor se toma un cafecito con el pollito Y ella anda adentro de la botaria, imagínate Va a tener un frillazo Seguramente, ¿verdad? Ay, no Ah, ya sé A mi comadre Brianda, mi compadre Anda en batata Chula Pues a ver qué pasa con los cafés estos ¿Tú quieres uno, hija? Lo único más bonito que un café hirviendo un sábado a las 6.43 de la tarde Y a 26 grados ¿Ves? Ya bajaron 2 grados Ahorita que los recogimos estábamos a 28 Con suerte y ahorita va a bajar a 14 ¿Y el café cuánto estará? Ay, no sé Pero lo único más bonito, vean Son las atardeceras que nos regalan La naturaleza Y Dios La vida Oye, y vengo pensando Muy buena para actuar la del cafénio Porque yo hubiera soltado la risa o algo así Al momento que le dije Y dame tres iguales Que hubiera sido caliente Yo hubiera soltado la risa, la neta O mejor si le gustan los Aquí vamos llegando al ranchito Aquí el Kevin va a ver Si uno de los del rancho se lo quieren tomar Los va a... Ahí está el Paulito Ahí viene el Paulito Anda cabalgando el señor hombre Ay, ay, ay ¡Qué perrón! El sombrero no lo habrá dejado No, no ¿Lo quieres un café? No, no ha de estar bien malo No, no está malo Lo más que es caliente Ah, no Nadie quiere mi pinche café ¿Qué onda, perro? El Mario ¿Le gusta el café caliente? Mario, te habla la Ana A ver si te conoce No, nunca me conoce ¿Ah, conoces? ¿Qué onda? ¿Me conoces? Ven ¿Te habla? ¿Saluda? Saluda Oiga, ¿quiere un café caliente? No, no me cuesta el café Acuérdate con el guay Ven que te lo toman Ah, pues que te den uno ¿Te está ofreciendo uno? No, de verdad Si no lo quieren, no Sí se lo toma Sí se lo echa Ay, mi hijita Pues es que te voy a contar la historia Ahora te van a acabar corriendo Porque comí un chivo de cebolla Curuda, me está comiendo la guay Ella también le paga mordidas ¿Se ha comido ajos? Está plebe Vamos a hacer el intento otra vez De marcarle a la carlita A ver si contesta No, herida Mande aquí, cielo Mande mi niña Oye, güey Mande ¿Hace cuenta que andamos grabando un video El Kevin y yo? Ojalá Estamos nomás la Ania y yo Desde el Kevin se bajó aquí a las caballerizas Desde En una parte del video Dijo que iba a hablar mal de ti y eso ¿Y te acabó en el video? Como no te imaginas Ajá Ay, por favor Esas patas chocas son el payaso, güey Me alcanzó de cuando que te dije Ok, ya, ese plebe ya va Todos los hombres son iguales Pero ese cabezón es peor ¿Entendés? No se lo he dicho Ay, güey, pues sí A mí también ya me tiene harta Pero pues es que estoy casada por el civil Y me da mucha huevo todo eso El divorcio express y esas cosas Mija, mi amante divorcia Con 400 pesos Trancho Barato, barato No me habías dicho, güey Esa venga esta perra Vale, he dicho mucho Espérate, ya se subió aquí al carro Ya se subió aquí al carro ¿De qué no hablas? Ay, mi amigo Es una excelente persona Lo amo ¿Qué estarías diciendo de mí? No hacen otras cosas ustedes Para que hablas de mí Nada, güey Dice que eres la mejor persona del mundo Que nunca había conocido una persona como tú Tan leal, tan buena, tan fina Si no te conocieras Que eras bien hipócrita Te creyera Lo único que le dije malo Es que las patas chicas Como el payaso Fue lo único que le dije malo Pero yo no tengo las patas chicas Chicas, las tienes tú No, no, las tienes patitas ¿Las tienes qué? Las patitas panda Y cortitas, cortitas Por favor Sí, sí Sí, tú estás tan grande Tienes el tiro corto ¿Singada Carla Ponini? No, hay caras Ah, bueno, pues amiga ¿Qué andas haciendo? Baila, estamos ¿No se te hace que estás haciendo un chingo de frío, Chabelo? ¿Por qué? ¿No se te hace? Que estás haciendo un frillazo Ah, es que traemos unos cafecillos ahí ¿No quieres café? No, pues ustedes ahí Déselo a alguien Porque si una bomba o una granada No, diga Es que Tienes cuenta que andamos grabando un video Que llegamos a los que tienen drive truck Y que Ah, ¿qué voy a ordenar? Dame el que te dio lo de enfrente El que te dio lo de enfrente Dámelo Y ahorita llegamos al café Dime ahí que está enfrente de la Tecate ¿Y qué va a ordenar? No, pues el mismo de enfrente Te dio un café Ah, pues dame tres de lo mismo Ahí llegamos Y dirían tres cafezones calientes Y pues si a alguien le gusta el café O sea, que andan como yo ¿Cómo? Como cuando veo el restaurante Con ustedes que piden lo mismo que él Algo así Pues ahí si alguien quiere café Ahí hay Ahí estamos Miren lo que me llegó aquí Una sorpresa Venimos a ver la pelea Y aquí vino y cayó Sin querer queriendo De este lo que pasa es que Ya ven que hubo una pelea ahorita Una pequeña pelea Entre dos personas muy importantes En mi vida Y de aquel Y de aquel que está allá Entre licenciado cabezas Y la licenciada chichis Y la licenciada cocos ¿Qué hermosa? ¿Qué hermosa? ¿Qué hermosa? ¿Qué hermosa? Hablado nosotras Yo ya le había bloqueado a la Carla Y le había dicho Ya no fue Habíamos puesto de acuerdo Se lo acabaron Es que hace cuenta que Y luego que 400 pesos El dinero está muy barato Yo sí sé que hay divorcio Y después lo van a estar barato 400 pesos Bueno, más paga la papelería Mi mamá ya trabaja Esa abogada me hagan Por si Ya, ya Es más, a ti te va a salir regalado Yo pago los pesos Yo le voy a dar Yo le voy a dar publicidad A tu mamá Yo le voy a dar esos 400 pesos Para que te divorcie De aquella persona Y quiero que te quedes Con todas las cosas de Con la mitad Bueno, y esos ánimos Usted diga que tiene todo Aunque no tenga nada A mí pregúntame ¿Qué tengo? Y ahorita te digo Uf, una lista Preciosa ¿Has visto el collar O la de Georgina? Sí Yo lo tengo Para menos que lo voy a comprar En Aliexpress ¿Quién sabe? ¿A quién sabe? ¿A la de Georgina? ¿A la de Georgina? Sin querer, queriendo Pegaste los famosos golpes Que dicen esta gente Esta gente Esta gente bolletera Y así quedó La petición De el video De pidiendo lo mismo Que la persona De enfrente Aunque lo hayamos hecho Una versión diferente Y aunque mi roomie No se sabía las reglas Del juego al principio Así quedó Y espero que haya sido De su agrado Ya estamos en casa Ya estoy en mi otro cuarto Voy a empezar a editarlo Para que ustedes En este momento Lo estén viendo Entonces Ahí está Una de las peticiones Que me han dejado En los comentarios Que les grabe Ya sé que otro De los videos Que me piden mucho Es que les grabemos Contándoles Contándoles Cómo es que nos conocimos Etcétera Etcétera Ya dijimos Que si se los vamos A grabar Pero queremos Como que un día Que estemos Aquí en la casa Tranquilos Que podamos Echar el chisme Platicar Y platicarles Los dos Porque los dos Tenemos versiones Diferentes Y pues Para darlos De la madre En pleno video Por supuesto Entonces Nos vemos En el próximo video Espero que Haya sido De su agrado Bye